¡Hey! Muy buenas, bienvenidos a Kujita Gaming, bienvenidos de vuelta al imperio japonés que está en una durísima lucha contra China, que empezó bastante mal, con una paliza tremenda que sufrieron nuestros soldados pero que con la ayuda de nuestro grandísimo general Kaihime y con, bueno, pues con el apoyo del ejército que teníamos en Australia y con la inestimable ayuda de nuestros amigos manchues, parece que se va dando la vuelta, parece que se va dando la vuelta eso sí, vale, van a atacar aquí, no, se quedan al final, no podemos atacar, esto es montaña, serían unas pérdidas terribles, que no podemos afrontar sería interesante también quitarse los préstamos, tenemos 17 préstamos, hicimos una locura, no lo volveremos a hacer, lo prometo vamos a quitarnos la inflación y atención que llegan refuerzos por parte de China, veamos a ver hacia dónde los destinan por ciento de inflación que quita es con administrativos, vale si destina hacia aquí vamos a tener problemas, si los destina hacia Beijing nos vendría bastante bien y esto estaría genial si acabase ya, genial vale, ahí van a sufrir muchos daños y esto es donde van, a Chavar, que es esto, perfecto, ningún problema ningún problema estamos ganando bastante dinero, vale, van a atacar aquí, vamos a enviarles ayuda 3 de agosto, estos llegan al 1 de agosto, para, 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 para ahora, 3 de agosto y vosotros 6 de agosto, bien, llegamos después esperemos llegar a tiempo, también os digo vale, ha seguido Berlín terminado, por si acaso vamos a echarles un brazo a estos y volvemos hacia Datong estos van a llegar justísimos para aguantar el, el embate de las tropas enemigas uff, ahora están sufriendo ellos muchísimos daños si, 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 ganamos vamos a capturar todo de norte a sur y vamos a ir pensando que nos interesa, vale como os digo, ya esto ha dejado de ser tontería y voy a intentar conseguir Cantón vale, vamos a intentar conseguir la provincia de Cantón y quizá también Macao habrá que mirar cantoneses suficientes cantoneses para que sea, mira, Rusia está jodida serían estos, 3 no, pero es que estas 3 no uff, madre mía, vaya provincia esta provincia es Dios en vinagre encima produce esto, quitaríamos el fuerte y haríamos lo otro, uah esto es un provinciaco que flipas quiero Cantón pa' mi evidentemente el problema es que ellos también lo van a querer recuperar bueno, tenemos aquí nuestra flota vamos a cazar a la suya y de hecho tenemos aquí nuestros refuerzos que en breve estarán completados a ver, atención traen por aquí tropas que se dirigen a Hogot estas provincias me encantan porque me recuerdan muchísimo a el Heart of Iron evidentemente toda esta zona es Menkugo lo que pasa es que en el Heart of Iron las guerras son bastante más rápidas bueno, nuevo heredero vale, hemos cazado a su flota y está sufriendo una derrota tremenda vale, ya sé por qué antes estuvo mirándolo mal porque arriba estaba China joder, y yo miré abajo venimos para aquí vamos a recuperar atención, estos se dirigen a Baudín seguramente vayan a intentar van a intentar llegar a Pekín me voy a quedar aquí vamos a ver eh, no, se quedan aquí vale, pues yo me quedo aquí que es montaña 1599 desde luego la sombra del siglo XVII está ya muy, muy, muy próxima y como sabéis tenemos ya la zona de Filipinas completada pero falta por terminar las colonias y vemos que Inglaterra está paseándose por aquí lo cual no me gusta un pelo así que vamos a intentar terminar ya la zona filipina y nos dirigimos a Australia es un sitio que les gusta que a mí no me gusta que les guste claro onda, mira dónde tienen su flota ahora curioso porque a mí tampoco me gusta que esté ahí sobre todo si me vais a mandar tropas no, no para nada parece que van a llegar no me va a dar tiempo a abatirlas estas flotas antes de que lleguen pero bueno vale lo que vamos a hacer ahora es sacar algunos mercenarios no del otro mundo esto que son vale vamos a sacar es que esto no podemos un dos un dos uno uno con eso espero tener suficiente a ver ¿qué le vamos a pedir a estos señores? canto y maka toda tu pasta y reparaciones de guerra vale toda esa pasta es necesaria para pagar las reparaciones que tenemos o sea los préstamos que tenemos pendientes por cierto ahora la acabamos de dar muy 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 duro y nos hemos quedado con todos sus barcos pesados lo cual le habrá sentado como un tiro en la pierna por lo menos nueva idea además negociaciones rápidas perfecto atención hay guerra aquí vamos a apoyar vamos a apoyar por favor aunque parece que van a ganar sí, sí ganamos vale vamos a reunirnos todos en chicos vamos a quitar vamos a quitar las reparaciones de guerra que realmente son muy interesantes pero ese más 10 lo hace bastante más complicado de obtener ahora mismo lo que realmente me interesa es quitarme de encima esta guerra y Macao me interesa o sea Canton sí que me interesa me parece una zona muy interesante aparte de esto tiene 70 y es una provincia de la hostia habrá que convertirla al sintoísmo habrá que tener ahí tropas para no tener problemas pero bueno eso se soluciona tarde o temprano se soluciona vale ya vamos a seguir por aquí vamos a por ellos a ver si cae Tatón ya y esta gente se rinde espérate un momento para bueno vamos a ganar por lo menos hemos entrado muy fuertes revueltas ¿dónde? un solo me la sudáis ahora mismo me la sudáis bastante bueno hemos ganado bien vamos a por ellos de hecho estos aquí no pintan nada veníos aquí no sintoísmo Vale, finalmente lo que hemos perdido Sobre todo son los barcos ligeros Pero bueno, tampoco pasa nada Y manpower, muchísima manpower A ver, ¿tú estás dispuesta ya? No Vosotros los podéis destruir Y no me gusta nada tener aquí ingleses En serio, no me gusta nada Sobre todo porque no están explorando Con lo cual quiero decir que tienen alguna base por aquí cerca O medianamente cerca Vale, ha sido de atón completado ¡Hostia puta! Cuidado 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 A ver 14 de diciembre ¿Y si yo voy? ¿Cuándo llegaría? El 21 ¿Esto qué es? Granjas Vale, van a atacar Así que vamos para allá Espérate un momento Tú que llegas el 28 de diciembre Yo voy y llego el 30 de diciembre Perfecto Tú lo mismo ¡Ey, ey, ey, ey! Para, 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 para No mierda puta, 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 puta Ayudadme Ayudadme cabrones ¡Ayudadme! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Dónde vas? Hostia, le estoy dando bastante duro, eh Pero ese aire en inferioridad Nuestro general Está haciéndolo muy bien Vale, van a, van a echarnos una mano Eso es verdad Llegan a tiempo justo, justo Aunque hemos perdido muchos soldados Ahora son ellos los que lo están perdiendo Vale, vale Bien ¿Querréis ahora? Vale, parece que sí Y con reparaciones No Así que lo vamos a dejar así Ay, ¿cómo que no? Poder diplomático, ¿cuánto necesito? 68 Vale Pues vamos a volver Hacia sitios medianamente buenos Por ejemplo, Beijing Esto es el barrio principal Y tú Mmm, pues aquí ¿Y esto estoy gastando? Bueno, ¿cómo que? No, gano 4 Necesito 68 Si te digo que realises a cosas Como Juay Por ejemplo, no Vale, hay provincias aquí que ¿Cuánto me gustaría basalizarte? 823 No está mal Y forzar religión 849 Tampoco está nada mal Vale, están sacando flotas ahí a Mansalva A los pobres Y atención porque viene un ejército De 25.000 soldados Bien, especias Eso es bueno A ver si estos atacasen Venga, 68 de poder diplomático Qué cabrones Venga, por favor Ayudadme Jinan, ayudadme Vale Si no me derrotan de primeras Tenemos opciones Si no, vamos a hacerlo mucho más difícil Porque el general está ahí 55 Uff Bueno, no Ganamos la batalla Sin duda ninguna Vamos, con dudas al principio Y el problema aquí está En ese Que no tenemos 68 de poder diplomático Joder Vamos a ver si con esto Cuando tengamos 68 Lo miramos de nuevo Uff, nos han dejado tiradísimos Eso sí, nuestra flota está reventando aquí Un montón de Vamos a mirarnos aquí Que es un centro más importante Vamos a poner esto ya al 3 Pasen un poquito más Los meses Hemos perdido Una conquista Eso quiere decir que les ha conquistado a alguien Y eso puede ser Que sea Algún europeo Vale Venga, salid de ahí Flotitas 63 Quiero lo que te he dicho Si no me das lo que te he dicho Mal 71 Vale Enviar Paramos Bien Ejército principal Quiero que te vengas a Cantón Cantón Núcleo Y Macao Núcleo Ejército secundario Pues Australia A ver Lo primero Vamos a separar esto Entonces Ejército 1 Vente aquí Y ejército 2 Vente aquí Uff Vale Parate un momento Esos préstamos fuera Por favor Vamos un poco más Aquí Separemos Por un lado estos Un momento Por otro lado estos Y por otro lado estos Y a la de aquí Vamos a separar Tres Y vosotros sois Transportes 1 Bien Ejército 1 Quiero que te vengas a Cantón Hemos dicho Vale Vale Y dejaré estos 2 Quiero que te vengas Aquí Vale Lo siguiente que vamos a colonizar De Australia Va a ser esto Evidentemente Ya que es la zona Digamos El puerto principal De Australia Y a ser posible Le pongan ahí La capital Los La nación colonial La australiana Vale Aquí tenemos descontento Mucho descontento No tenemos mucha intolerancia Eso sí es verdad Pero tampoco quiere subirle la autonomía Es que encima Es especias Que es buena Esto es una cacho de provincia Increíble Vale Ahora ya tenemos el trend Uf Esto nos está dando bastante dinero Como veis Solamente esta provincia Nos viene muy bien Eso sí Costaría convertirla Muchísimo Necesitamos algo Que nos ayude A convertir O bien Que No sé Ya veremos A ver A ver Cómo lo hacemos Vale Tú Imperial Navy Entramos así Tú Home fleet Te puedes venir a Wari Por ejemplo Tú te puedes morir Y tú Vente aquí Donde vamos a hacerte Dos compañeros Muerto un líder No sé si ha sido El tocho Sí Murió nuestro hipergeneral Estaremos eternamente agradecidos Para siempre Porque ya os digo que Nada de esto hubiera sido posible Sin él Ya os lo voy adelantando Bueno Vosotros ponéis en modo Cazamierdas ¿Y qué tal están nuestras colonias? Pues bien Vale Vamos a ponernos ya A velocidad 4 Y a seguir pagando préstamos Ya no nos quedan tantos Solo nos quedan 14 Dios santo No lo volveremos a hacer De verdad No lo volveremos a hacer Ha sido muy Muy mala idea Eso sí Fijaos Filipinas está trayendo Un montón De pasta Pero una barbaridad De dinero Hacia Japón No produce todavía tanto Pero Claro Con lo que viene de Cantón Con lo que viene de Cantón Les estamos jodiendo la vida Sería muy interesante De coger esto También ¿Quiénes sois vosotros? ¿Aliados con Ava? ¿Y qué coño es Ava? ¿Ava? ¿Ava? ¿Dónde está Ava? ¿Qué es Ava? ¿Dónde está Ava? ¿Quién no? Son chinos Estarán por aquí Esta basura Bueno Pues si podemos aquí Hacerles reclamaciones Nos vamos a llevar eso Vamos a ver también La expansión agresiva ¿Qué tal estamos? 14 Y por aquí nada Perfecto Ah, y vamos a ver Qué nivel militar Tiene esta gente Lamentable, ¿no? 12 Nosotros 11 Podríamos con ellos A pesar de ya no tener Nuestro hipergeneral Podríamos con ellos Nos estamos quedando Bastante atrasados Al no tener consejeros Pero hay que pagar Esos préstamos Y no se me ocurre De otra manera Mejor A ver 33 de poder diplomático A ver si hagamos ya Esta idea Que nos queda solo uno No sé si esto nos da Derecho a políticas No No hay ninguna política Disponible Vale Ya tenemos esto aquí Unos nuevos exploradores Vamos a contratar Un nuevo Y a Explo... Vale Pues muy bien No tenemos nada Pues hemos gastado Puntos Patón Bueno Pues ese ya que se queda ahí Aunque no Porque estamos perdiendo Vale Crece la popularidad Del tabaco Pues perfecto Muy bien Pues nada 50 lo tonto Despedido Venga Administrativo Joder Que asco Tenemos que pagar Estos préstamos Ya Ay Que horror Es que fijaos Lo que estaríamos ganando Sin esto Increíble Ay bueno Podemos bajar Los ejércitos También Y las flotas También Que por cierto Las flotas Están altísimas Bueno Ahora ganamos 28 Si sumamos 14 de préstamos Estamos en casi 50 por turno De ganancias Os recuerdo Que al principio Para ganar uno Nos teníamos que hacer Malabares Bien A ver Esas colonias Si van acabando Palaguán Ya está terminada Casi El siguiente objetivo Sería Esta isla Estas islas de aquí Y luego quedaría Estas de aquí Y ya está Esta gente entera A ver Independencia de Jue ¿Qué mierdas es Jue? No sabemos Jue No sabemos Que es Jue Pero bueno Supongo que será Esto de aquí Pero si pretenden Independizarse Van bastante listos Vale Paraguán Perfecto Vamos a meter aquí Esto sigue siendo Sí Estas son las últimas De Filipinas Los últimos de Filipinas Y luego quedaría Esta de aquí Por supuesto que también es Filipinas Hawái también me interesa Pero menos Pero menos de momento Vale España vemos que va subiendo Va subiendo Va subiendo Va subiendo Y esto parece que todavía Son mexicanos Aunque esto de aquí No sé yo Si son mexicanos De todas formas Ya os he dicho Quiero construir Australia Primero Y eso Pues es prioritario Vale Perfecto Así que nos vamos A esta última Ahí Por cierto Tenemos que hacer núcleos Ya ves que sí Tenemos que hacer núcleos Conversiones Esto en principio Nada Esto no lo vamos a hacer Esto sí lo deberíamos convertir Por alguna misteriosa razón Se nos olvidó masacrar aquí Ni locos Pero qué se le va a hacer Bueno La nao ya también es colonia Excelente Así que Lo que habíamos dicho Nos vamos Aquí Y esto es por favor Me cansé dentro Si no van a estar ahí perdiendo Todo pasa lo tonto Ustedes pueden venirse a Ebra Y Vamos a subir un poquito esto Hasta la N Más o menos Ahí Que seguimos ganando mucha pasta Y no vamos a perder Tantos soldados Bueno 1604 Ya llevamos unos 150 años Nos quedan unos 200 Vamos Vale Ya tenemos acceso Al Casus Belli Contra esta gente Están aliados Con Ayutat Fuuu Pues ahora ya no Ahora están aliados con estos Con estos no nos podemos Meter ahora A ver Geo ya Vamos a perder la estabilidad Ya no Que no se nos olvide Y esto no lo vamos a hacer Hasta que terminemos Con La última La última de estas Por cierto Tenemos el Focus aquí puesto Y aún así Estamos ganando una puta mierda Así que vamos a poner a este tío Que encima nos va a dar más dinero Aunque Cuesta mucho dinero Pero también es verdad Pero bueno A 6 es mejor que a 4 Desde luego 4-0-0 Estaría bien Aplicar Tío Ponme esto Cuando pueda Lo cual es que el heredero Tiene 5 años solo Así que aún queda bastante Bueno amigos En un pozo No podemos conquistar a esta gente Y atención Porque aquí empieza a haber ya Mucho portugués Mucho problema De ese estilo A ver Educar al heredero De la nación Por supuesto Como era 3-3-4 Vale Pues perder uno militar A cambio de 2 5-3-3 Creo que es mejor El militar de momento Todavía Hasta que no tenga Problemas con los occidentales No me interesa tanto Si es interesante Pero no tanto ¿Por qué? Porque vamos a estar solucionando Como veis Ideas de otro estilo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Hostiaco que nos hemos llevado aquí Hostiaco Padre Vamos a subir esto al máximo Y a poner un buen general Que no tenemos Por suerte Eso es un Un castillo Así que tenemos ventaja Hostia Pues esto me gusta Está muy bien Kokugaku Vale Pues perfecto Perfecto Es el 5% Descuento en ideas Pues eso Que nos llevamos Balance muy bajo Ahora Evidentemente Estamos recuperando Nuestros soldados Me gustaría ver Cómo aumentar La fuerza De nuestros misioneros Voy a aquí a mirar Vale Min nos anuncia Como sus rivales Ahora ya Esto es otra cosa Y nos embargamos Nosotros llevamos con ellos Embargados Hace 800 millones de años Así que perfecto Supongo que aquí Habremos perdido un poquito La competencia comercial 16% Min tiene el 41% Aunque sabéis que os digo Que probablemente Vamos a hacer una flota Bastante dura De Barcos Pero antes Quiero pagar Pagar los malditos préstamos ¿Cuántos nos quedan? Nos quedan 12 Por unos Pua Nos quedan unos No sé 4.000 o así Por pagar Más o menos Vamos a bajar el mantenimiento Algo así Más Revoltoso Se encantó Normal por otro lado Joder No vuelvo a hacer eso En mi vida O sea No pidáis préstamos A ver Esas colonias ¿Qué tal? Lentas 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 Vamos a conquistar Toda esta zona de Australia Lo primero Y después ya nos expandimos Por el resto del Del terreno Por aquí Por aquí Y por todas las islas Todo esto también es de Australia O quizá Vamos a cerrar A través de estas islas Primero Que No me fío un pelo De los señores Europeos No me fío un pelo Vale Sigamos Avanzando Verano Mala cosa Pero bueno Yo creo que lo vamos a ir dejando De hecho por aquí Porque Llevamos más de media horita Así que Nos vemos Hasta ahorita Chao, chao